hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo saber la velocidad de fotogramas de todos los vídeos que tenemos en una carpeta es muy fácil pero si estás dando tus primeros pasos con un portátil o ordenador yo te enseño vamos a la primera fila que es donde viene nombre fecha modificación tamaño duración etcétera hacemos clic derecho del ratón vamos a más el izquierdo luego bajamos del todo con la ayuda de este controlador hasta encontrar velocidad de fotogramas marcamos la casilla le damos a aceptar y listo aquí tenemos la columna con la velocidad de fotogramas por segundo que tiene cada vídeo además esta columna si mantenemos el que izquierdo del ratón para no moverla a donde queramos incluso podemos quitar otras columnas haciendo clic derecho y desmarcando pues lo que queramos por ejemplo fecha de modificación así ganamos espacio bueno pues nada más espero que os haya gustado un saludo y buen día